¡Buenas cabros! Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikego Time ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien Hoy les traigo un capítulo de Shikimori-san Este anime lo estoy viendo por mi canal de Twitch Lo vemos todos los sábados por si quieren pasar a verse para ver la reacción en vivo Y también decidí que era buena idea subirles los capítulos aquí Así que aquí se los dejo A ver si esto pinta bien ¿Va al colegio? Oye, pero la mamá es tremenda mil ¿Y se peina? ¡Qué tierno! Oye, amigo, no es por nada pero tu mamá está bien rica ¿Quién chucha es Shikimori? Me imagino que ese es como el Taita, como el papá O sea, perdón, al abuelo ¿Qué? Este anime se llama el weón Jeta El anime Le va a cagar weón No No Pero cómo, pero pa' qué A ver, pero pa' qué Ay, tiene una ojida en la cabeza nomás Se ve lindo Ah, ahí está Toda perfecta Toda bonita, toda perfecta Uy, es muy linda Uy, waifu ¿Y a qué hora te la comes? ¿Qué? Me gusta, además que el color morado con el rosita siempre quedan bien, así que Aprobo Y cuando tengan hijos van a ser de pelito lila Estoy acostumbrada a sacarme la chucha Ah, pero, pero ya, es su novia Uy, ahí te saltaste el paso de tomarse las manos Del momento Sundere ¿Dónde? No, weón Demasiado rápido esta weón, no estoy acostumbrada Sí, se saltó como tres temporadas Uy, esto ya, ya está, cabrón, ya, ya, ya Beso, beso Weón Que weá, de vi volar Que se lo coma, que se lo coma, que se lo coma Sí, ya están pololeando Oh, weón Me gusta como pinta esto Es como Como que Están como Como que él es como muy Torpe Y como que la minita lo cuida Oye, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Dígale al de pelo rubio Que lo amo Y que aquí ahora va por el pan Porque ya me gusta, bueno Aunque ahora que le veo bien la cara Tiene cara de ser como un Bakugokuleado Pero se ve bonito Oye, qué curioso que tenga subtítulos En español Oye, parece que la minita tenía como un pasado De ser hardcore Hace como Como maleante Weón, está muy bueno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah Baiteada Baiteada No, yo pensé que dije Oh, oh, beso en el opening No Que dé Que dé Bueno, yo cuando haces algo Vergonzoso y la gente te lo recuerda Toda tu vida Bebé Así es Qué tierno No ve nada Estoy como yo Está como yo, quise decir ¿No está? Así está Sí, lo veo Es muy tierno ¿Michón? ¿Neko? ¡Oh! ¡El Bakugo! Inusuka se llama Bueno, se parece mucho a Bakugo Es igual Ojalá que no sea un concho su madre Igual tiene su vibra Agari ¿Está celebrando un secreto? Le da vergüenza Qué tierna Qué tierna No quería alegrarse Por al lado Enfrente del minito Qué tierna Bueno, el Bakugo me parece muy lindo Ay, que son males Se ríen de él Qué hueá Qué hueá Ya, qué mala hueá Qué tierna Me derrito de amor No, es muy sundere Me encanta Buena suerte en el amor Y mala suerte en el juego ¿Y por qué no? Qué hueá Bueno, bueno, bueno Primero No decir comentarios así ¿Para qué hablan esas hueás? Nos va a mirar feo Portazo Oh Un sado masoquista Aquí presente Oculto Pero esas palabras Te delatan Ni siquiera te importó Era yo, perdón No te preocupes Oye, si yo iba a decir Que el minito Me recordaba El minito Y Jorimiya También No a mi A A Miyamura Pero al Ay Uff Ya, pero me estoy entusiasmando Demasiado rápido Con un minito Que acabo de conocer A mí Si Un minito Un minito Un minito Deja a mi príncipe tranquilo Los chipeo Ya, ya los chipeo Yo nunca he jugado a Los bolos, solo en el Wii Sport Uh, nuca Cuellito Inoska, voy a tratar de acordarme su nombre ¿Qué? ¿Y por qué? Ah, no es necesario Bien Y Nuneko Bueno, es que ellos están destinados a estar juntos Porque uno se llama perro y el otro gato Vamos Ella es la tocadora de violín oficial de este anime Oh, pero mira Pero mira Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Pero ya eres linda Puta, algo malo le va a pasar a este culiao Si de eso se trata o no Se va a ir por el lado Uno, está bien Ahora el de la otra esquina Weón, soy una visionaria Tranqui, bebé Pero si ella es linda No tiene que fingir ser mala en algo Para ser kawaii Mira, colando, novio Colando, colando Ahora le voy a hacer mierda Con todo, si no, ¿pa' qué, weón? Insisto Ya, la weona pro A ver, pero yo debo decir Que en el Wii Sport Yo también hacía pura chusa Strike ¡Ay, qué linda! ¡Kakoyi desné! ¡Hi-fi! ¡Oh! Muy bien Me gusta Me gusta esto, cabros Me gusta Adiós Adiós Pero y el premio, ¿dónde está? ¿De la manito por último? ¿Qué hizo con la manito? Digo yo Muy bien ¡Qué guay, Fu! Yo también quiero una waifu, sí Tiene un sexto sentido ¿Qué tiene que te proteja, weón? No tiene nada malo No eres patético, por eso Nooo Ya, la wea trágica Ya, eso fue demasiado fantástico Para ser real Se tomaron de la mano Se tomaron de la mano en el primer capítulo ¡Qué tierno! ¡Amo, amo! Porque no... Puedo decírtelo cuando quiera, ¿no? ¡Qué tierna! La amo Esto es joya Como una qué Muy cerca Algo escondido por ahí Algo escondido aparece Sospechoso, sospechoso ¡Weón! ¡Estuvo muy lindo! ¡Me encantó! ¡Amo! ¡Amo! Me gustó mucho Me gustó mucho Este anime, cabros Me gustó mucho Oye, y el Ending es muy lindo Es como un jueguito ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo el Ending, hombre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el Ending es muy tierno Me encanta ¡Oh, bebé! Lo hice por ti esta vez, dice ¡Qué tierno! ¡Me encantó! ¿De verdad? ¡Lo amé! ¡Ja, ja!